Y ya llegó la noche aquí en el Ponce Hilton y ahora toca el segmento Candelita, Candelita y me acompaña mi gran amigo Luis Guillermo, así que contigo voy a hacer el cante. Qué bueno que estás aquí, mi amor. Bienvenido, qué bueno por esta visita y aprovechaste que estamos en el área sur y como tú eres de acá, de esta área, está conmigo aquí, vamos a pasarlo sabroso. Luis, cuéntame qué está pasando contigo. Tu carrera ha sido una trayectoria extensa, polifacética, de muchos logros de los cuales yo me siento muy orgullosa, pero quiero que me cuentes esta nueva faceta donde tú estás en este despertar o levantamiento de nuevos talentos. Háblame al respecto sobre esta nueva encomienda que tienes. Pues mira Erika, así mismo, luego de yo canto, de la competencia, la carrera ha sido de muchas bendiciones. Permiso, permiso, permiso. Muchas gracias, estamos aquí, bienvenido a Alponse Hilton. Pero mira que polifacético es. Yo trabajo con Rafael Lebrón, si le quiero dar la bienvenida, sabemos que… Gracias, gracias. Bienvenido. Luis, ¿cómo estás? Si quieres un poquito más me avisa, bienvenido a Alponse Hilton aquí esta noche, que tuvo tremenda actividad, que espero que la disfruten. Sí será. Y disfrúpenla. Gracias, gracias. 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 Mira, las cosas que han pasado este fin de semana aquí son bien intensas. Ahora Murphy es parte de la producción de Alponse Hilton, Rafael le dio trabajo. Después yo hablo contigo, Rafael. Seguimos contigo. Vamos a calentar, vamos a calentar. Sí, así. Con la izquierda, con la izquierda. Oh, ok. Y mirándose hacia los ojos porque si no da mala suerte. Ok. Salud. Ya mismo porque no puedo en cámara. Cuéntame entonces esa faceta que estás trabajando. Pues después de la competencia ha sido llena de bendiciones. Lo que es presentaciones, oportunidades muy buenas, musicalmente hablando, también en la animación, en la radio. Ahora, pues cómo nos ayudar a los que necesitan estos nuevos talentos y más estos compañeros que han sido compañeros de reality o compañeros que también son parte de la familia de la música. Y es lo que tengo. Mi compañera de Grandes Talentos se dedica a eso, a ayudar a estos nuevos talentos que tanto necesitan, que no tienen las herramientas que necesitan. Están desde abajo y, oye, este caminar no es fácil. Así mismo es. Y eso tú lo sabes. Que quiero que queden en casa pendientes. Ahorita Luis Guillermo nos va a estar dando dónde comunicarse a todos esos nuevos talentos. Los invitamos. Que llamen a Luis Guillermo, mira. Y los van caminando y los va sacando a flote porque los lleva. Pero mira, eso es pegado. Eso es radio, prensa y televisión. Eso lo han visto estos oídos de aquí. En adición a eso, estás bien activo con la Fundación Steven Antonio Ayala, que yo amo muchísimo. Sí. Y estás entonces, como uno dice, liderando la Fundación. ¿Qué está pasando con la Fundación en estos momentos? Comencé como artista invitado. Exacto, así. Después como voluntario y me he quedado en la familia de Únete. Así que yo agradezco muchísimo a la licenciada Iván Ayala, que me ha dado esta oportunidad de dirigir, ser director de la Fundación. Y tú has sido parte de eso. Así que seguimos trabajando, seguimos haciendo eventos. Queremos seguir aportando a lo que es la vida de los niños con cáncer, que tanta ayuda lo necesitan. Y, pues, nuestro bebé, como siempre hemos dicho, al Steven Antonio Ayala, que tiene un compromiso maravilloso. Ese hospital lo vamos a hacer declarado. De cortar esa cinta. Declarado. No, yo te quedé. Si tú no me invitas, no sé si caemos chinches. Cuéntame, ¿ futuras presentaciones que tengas? ¿Qué está pasando? Seguimos activos en la música. Un poquito menos de tiempo, pero seguimos activos en la música. Estamos presentándonos en hoteles, en restaurantes. Sí, lo he visto. Estuvimos ahora en lo que son los relevos por la vida, aportando también a otras causas que son parecidas a las de nosotros, porque ayudamos a todo el mundo. Siempre aportando con el talento y a donde nos necesiten, ahí vamos a estar. Siempre llamados a hacer un canal de bendición. Luis Guillermo ha sido testimonio andante, porque hay que caminar en esa marcha. Luis Guillermo, necesito tus números, tus redes sociales para que las personas que están conectadas a través de nosotros de Onda Creativa, ahora pues mira, se unen a ti. Para grandes talentos, esos nuevos talentos que están comenzando, que necesitan esa ayudita. Luis Guillermo, Grandes Talentos Media Inc. en Facebook con el teléfono 787-619-1430. Y a los que desean aportar a la Fundación Únete, 787-974-5523. Bueno, y ustedes en casa, no se retiren. Yo me quedo aquí, mira, pasando la divina. Quedamos aquí. Luis Guillermo, cantamos el guito rápido. Todo cambió cuando te vi. Mira con los pelitos parados. Miren, miren cuando los pelitos parados. No quiero que me quede aquí.